Bienvenidos amigos a la serie de RoboBancos que espero les encante, les guste mucho, tengo una estrella, no sé por qué, no sé por qué Pero el día de hoy vamos a ir a comprar un vehículo amigos, me acabo de dar cuenta que puedes comprar autos aquí en el juego Es en serio, no me había dado cuenta, por ejemplo, esas calaveras es donde podemos ir a comprar autos Vamos a ir a la más cercana que es, pues creo que esta, entonces vamos a ir aquí Y pues nada, vamos a ir hasta allá amigos, está un poco lejos, ahí viene la policía, no puede ser, no puede ser ¿Es en serio? Ok, voy a ver si la puedo esquivar ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde me estoy metiendo? Está bien, está bien la camioneta, la libramos, la libramos Ahí viene otra vez, viene otra vez, viene otra vez Vean esta hermosa camioneta que traigo el día de hoy, polarizada, color blanco, no, se ve súper genial Estoy llegando a la zona, estoy llegando a la zona amigos, donde venden los autos Así es, vamos a comprar uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué? A ver, estoy llegando y hay muertos Presiona G Ok, aquí están, miren, aquí tenemos Ah, ok, él solo vende aviones y armas Ok, ok, no vende autos, entonces tendremos que ir a otro Ok, tendremos que ir a otro amigos, tendremos que ir a otro Hay que subirnos aquí Y pues fuga, fuga, tenemos que hacer esto rápido, lo más rápido posible Ya que también vamos a hacer un golpe o robo al banco, así es Estoy llegando a la otra ubicación, estoy llegando a la otra ubicación Donde, a ver, vamos a ver si por casualidad venden carros en esta parte Vamos a ver, espero que sí, por favor Ahí está, vehículo Amigos, voy a comprar este 25 mil dólares Vamos en 3, 2, 1, acepta Como así es, vean esta hermosura que acabo de comprar por 25 mil dólares Muy barata, muy barata Pero que nos va a funcionar, creo que bastante bien para el golpe Vean, no manches, 4x4 Bueno, va a estar bueno esto, va a salir bien Pero antes tenemos que ir a modificarlo porque Sí, sorpresa, son autos robados también amigos Tenemos que ir a arreglarlo un poco, cambiarlo un poco el diseño Por lo mismo, por eso el precio, el precio Siempre el precio estaba muy raro Tenemos que ir hasta donde los arreglan para poder modificarlo un poco Pero vean esta hermosura Wow, está súper bien Creo que nos va a ayudar bastante para este robo al banco amigos Ahorita vamos a ver que tal sale Ahí está, perfecto amigos, salimos de el Santum Custom Excelente, listo, estamos listos Y vean, tenemos el objetivo Así es, es ese pequeño banco que está ahí Vamos a observar un poco amigos desde acá Vamos a ver cuántas policías hay ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pero vean esto, no, está súper increíble Pero antes me voy a cambiar rápidamente porque así no podemos hacer este golpe Estoy listo para este robo al banco Vamos a ver cuántas unidades hay aquí Veo a un policía Ok, me imagino que ha de ver otro adentro y otro en la parte hasta atrás del banco Ok amigos, sí estoy un poco nervioso con esto ya que miren Quién está aquí Así es, así es Esto sí me da miedo Esto sí me da miedo Creo que va a ser un golpe complicado, un golpe difícil Pero lo podemos lograr, ¿saben? Lo podemos lograr Tenemos la camioneta perfecta para escapar Que la verdad está súper guapa Vean esta hermosura Yo si tuviera dinero la compraría amigos La verdad me encanta, así súper ruda se ve La verdad está súper chida Pero en fin, en fin, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, a ver qué tal sale Está, nos subimos Estamos preparados para este súper mega ultra golpe Espectacular Que espero salga bien Andamos con todo el 4x4 amigos Llegamos así Nos bajamos rápido Arma Vamos, vamos, vamos No se muevan, no se muevan Ahí está, ahí está, ahí está Escopeta, escopeta Creo que entré mal, creo que entré mal Vamos a robar, vamos a robar en 3, 2, 1 Amigos, robar es malo Pero como es un juego No pasa nada Ya, ya No puede ser Le llamó a la policía Ok Eh, el dinero Y el dinero No me dijo cuánto fue No me dijo cuánto fue Vámonos, vámonos, vámonos Uh, uh, uh Vean esa cantidad Un millón Un millón, un millón y medio Excelente, excelente Vámonos Está la policía No me vio Uh, no me vio la policía No inventes No, no, no lo puedo creer ¿En serio? Uh, uh, uh Excelente amigos No me vio, no me vio Eso es perfecto No, 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 no Viene, 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 viene Ya, canté victoria muy rápido Canté victoria muy rápido Me retracto, me retracto Y vienen por acá Y vienen por esta parte Y vienen por todos lados No puede ser Corre, corre Edgar Si lo logramos Si lo logramos amigos Uy Ok, lo bueno es 4x4 Excelente Excelente Lo perdimos Perdimos a la policía En cuestión de segundos No hubo problema alguno amigos Ahora Es más Este mismo banco Porque ¿Saben qué he estado viendo? Los abren dos veces Así es Entonces vamos a ir a una casa Por ejemplo Esta es nuestra casa más cortita Vamos a ir a esta casa Vamos a esperar unos días Nada más Y vamos a ir a robar Nuevamente el banco Así es Si quieren Que traiga Dos robos A dos bancos En el mismo video Tenemos que llegar a este video En 4000 likes Así es Para traer Dos robos Al banco Juntos amigos Los robos A bancos diferentes Eso creo que estaría Bastante épico No sé cómo saldría Creo que seríamos Ultra Buscados Por la policía A ver si Ahora si vamos a la casa Amigos Con esa camioneta 4x4 Que la verdad Me encanta Sin problemas Sin problemas Como nueva Ahí está Perfecto Ya se está haciendo de noche Esto es excelente Ahí está la casa Perfecto amigos Perfecto Esto salió Mejor de lo que esperaba Yo pensé que iba a ser Más complicado Algo por el estilo Pero no Fue bastante sencillo Aquí lo metemos Vean la camioneta No Está súper bonita La camioneta La verdad Me encanta Misión Pasada Así es Golpe Completado Golpe hecho Golpe pasado Has completado El golpe Perfecto Amigos Como ya es de noche Pues vamos a esperar Un poquito de día ¿Saben? Listos para ir Nuevamente al mismo banco Que creo que va a estar Abierto No lo sé Creo que es algo Que presiento Es algo que presiento Tal vez va a estar abierto Cuidado Cuidado Vamos a destruir esto Vamos a acabar Con ese banco Pobre banco Amigos Va a ser el más robado En este video De GTA V Pobrecito Un banco local Un banco Tan pequeño Tantas veces Hurtado Robado La verdad Está 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 chido Está chido Vamos Vamos Tiene que salir Bien Tiene que salir Bien Ah vean Este 4x4 Compañeros Ahora Abrimos por aquí Como si nada Un rayoncito Pero lo arreglamos Lo arreglamos Listo Listo Vamos a ver Vean la camioneta Siguen los policías No han limpiado Nada Como Si se pudo Vean Ya le llamó Otra vez a la policía Ok Si Si se pudo Amigos No han venido A limpiar los cuerpos Ni nada No manches Esto no lo puedo creer Ok Ahora nos dieron 693 mil 835 Oh ok Ahora te dan Menos dinero Te dan menos dinero Cada vez que vengas A robar el banco Ok Ahora nos dieron menos La otra vez nos dieron Un millón y medio Más de un millón y medio Esta vez nos dieron menos Pues si Ahora si tenemos a la policía Arriba Abajo Al lado De nosotros Ahí vienen todos Vienen todos Vean que bien se ve esta camioneta No manches Es increíble Oh la policía anda con todo Eh Andan enojados Como en el otro Me les fui Me les pelé Como dirían algunos No manches La vida la tengo a la mitad Ja ja Uh 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 Vamos Vamos Ricky Está perfecto Perfecto Para la gente que se pregunte Que significa Para la gente que pregunta Oye Oscar Que significa Vamos Vamos Ricky Ahí vamos Vamos Ricky Eh Pues no se Es como algo Que he escuchado mucho Que dicen donde vivo Y pues lo uso, lo uso No, 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 no Se me olvidó blindar las llantas ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No puede ser ¡Me poncharon todas las llantas! ¡Cuidado, señor! ¡No! Lo siento Ok Tengo una llanta chueca Dos ponchadas Una bien Con eso, con eso la armamos Viene el sol, viene el sol Evitamos el retén ¡Excelente! Amigos, el otro día encontré El mod de las seis estrellas Lo voy a traer para el próximo video de Bancos Estén atentos que se viene Se viene ese mod Que está muy bueno Llegan los militares Llega... No, está súper loco la verdad Pero está bastante chido Está bastante padre Cuatro estrellas Tengo que reparar esa camioneta No sé cómo la voy a hacer Pero tengo que huir de aquí Tengo que huir de aquí Vean cómo está la titan ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Manches! ¿Dónde está el carnal? ¡No, me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Uh! ¡No! ¡No manches! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡No puede ser! ¡Me han matado! Y ni modo, amigos Así es esto Así es esto Así Te arrestan Te quitan dinero No me llevaron a prisión Eso me agrada Pero Vean que me quitaron Así es El dinero Y mi camioneta Pero Al menos Robamos un banco, amigos No siempre todo va a salir bien No siempre vamos a poder robar Pero Pues en fin Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales La verdad Estuvo súper genial este video Me divertí bastante Y pues nada, amigos Esperemos otro video de banco Esperemos llegar a 4.000 likes Nos vemos Hasta la próxima Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos ¡Suscríbete!